el pasado martes primero de diciembre del 2020 la secretaría de turismo incluyó dentro del programa vuelos mágicos a 11 nuevas localidades distribuidos en 10 estados la república mexicana por lo cual son ahora 132 destinos los que cuentan con este distintivo creado en el 2001 con el objetivo de conformar una oferta turística complementaria y diversificada al interior del país para depender en menor medida de los destinos de sol y playa ante estos nuevos nombramientos hemos decidido traerte una pequeña guía para que conozcas más sobre estos 11 poblados ajijic jalisco ubicado a tan sólo 40 minutos de la ciudad de gualajara y dentro de la ribera del lago de chapala el cual es el lago más grande de méxico el nombre de este pueblo significa lugar donde brota el agua en náhuatl en ajijic se conjunta la arquitectura colonial de un auténtico pueblo mexicano con calles empedradas casas pintorescas y murales por doquier junto con la modernidad y calidad de sus servicios turísticos ya que podemos encontrar establecimientos de hospedaje de alimentos y bebidas galerías de arte y agencias de viajes entre las principales actividades turísticas destacan las caminatas por el malecón desde donde se pueden apreciar espectaculares puestas de sol y los recorridos en lancha por el lago admirando su belleza natural isla guada campeche isla guada es un pequeño poblado de pescadores que se encuentra rodeado por el golfo de méxico y la laguna de términos aquí podrás encontrar kilómetros de arena y playa aún vírgenes que te ofrecerán tranquilidad y paz isla guada forma parte de la ruta de los faros del estado de campeche ya que dentro del poblado se encuentra un hermoso faro el cual es una joya arquitectónica que data del siglo 19 en el cual se encuentra el museo de la arqueología subacuática también podrás realizar tours en lancha en las aguas de la laguna de términos en donde podrás ver delfines nadando por estas aguas dependiendo de la temporada también podrás llegar a la isla de los pájaros el cual es un enorme nido de aves donde verás decenas de fragatas garzas y pelícanos tomando el sol o en busca de su comida y como todo pueblo costeño los restaurantes de pescados y mariscos recién salidos del mar no faltarán en este lugar aquí podrás comer desde camarones en todas sus presentaciones ensaladas y sopa de mariscos o pescados asados o fritos y más platillos a un precio accesible maní yucatán conocido como lugar donde todo pasó debido a que en este poblado se destruyeron una gran cantidad de códices y documentos mayas maní se encuentra al sur de la ciudad de mérida a tan solo 100 kilómetros hoy maní es visitado por sus construcciones llenos de historia entre la que destaca el ex convento de san miguel arcángel el cual es un antiguo convento de dos plantas de más de 1160 metros cuadrados y que cuenta con 10 capillas y que forma parte de la ruta de los conventos del estado de yucatán otro de los puntos interesantes de este pueblo es descubrir el trabajo de los artesanos locales dedicados a la confección y bordado de blusas huibiles y ternos mezcal titán mayarit la isla mezcal titán es un islote de 400 metros de largo por 350 metros de ancho que se encuentra a una hora de san blas es el único poblado de la lista que recupera el título de pueblo mágico ya que en el 2001 recibió la declaratoria como pueblo mágico sin embargo ocho años después lo perdió por no cumplir con los estándares en orden y calidad que se requería para pertenecer a este programa en esta pequeña pero hermosa isla podrá recorrer la plaza central y sus calles con casas de colores y techos de teja y visitar el museo el origen en el que se exhibe una colección de piezas de diversas culturas mesoamericanas también este poblado tiene la particularidad que en temporadas de lluvia sus calles inundan y son transitadas en lancha razón por la cual esta isla se ha ganado el nombre de la venecia mexicana paracho michoacán conocida como la capital de la guitarra ya que gran parte de la población se dedica al negocio de la fabricación y comercialización de este instrumento el pueblo de paracho se encuentra a tan solo 100 kilómetros de morelia y en sus calles se puede apreciar la gran cantidad de tiendas y talleres que se dedican a la venta y elaboración artesanal de guitarras y juguetes tradicionales en el centro cultural de este pueblo encontrarás el museo de la guitarra donde se exponen los mejores ejemplares y se narrará la historia de los primeros fabricantes este instrumento pero en paracho hay más que guitarras también encontrarás algunos monumentos arquitectónicos como el templo de san jerónimo de aranza el templo de santiago apóstol de nurio considerado como la catedral del arte novohispano jurepecha o el templo de san miguel pomacuarán santa catarina juquila oaxaca localizado en la región de la costa oaxaqueña a tan solo dos horas de puerto escondido santa catarina juquila es uno de los destinos de turismo religioso más importantes del país en el cual más de un millón de peregrinos visitan anualmente el santuario de la inmaculada virgen de juquila los cuales disfrutan en el trayecto de la extraordinaria gastronomía oaxaqueña en esta comunidad enmarcada por la cultura podrás apreciar la arquitectura tradicional de sus construcciones civiles y religiosas con gran influencia de la época colonial de igual forma el entorno natural que rodea a este poblado en el cual sobresalen ríos y cascadas son magníficos espacios para disfrutar de diversas actividades ecoturísticas santa maría del río san luis potosí ubicado a una hora de la capital potosina santa maría del río es un destino distinguido por su rica cultura su extrema belleza natural y lo más importante poseer la cuna del rebozo mexicano donde aprenderás interesantes datos acerca de la elaboración historia de dicha prenda también podrás visitar el taller conocido como la escuela del rebozo del cual podrás comprar diversas artesanías en este hermoso pueblo podrás recorrer las calles del centro histórico y no perder de vista sus bellas construcciones como la iglesia de la asunción la torre del reloj el jardín hidalgo la plaza martín bautista la presidencia municipal y la capilla de la purísima sisal yucatán el pueblo de sisal es una pequeña comunidad a orillas de la costa yucateca a tan sólo una hora y media de mérida el cual ofrece una combinación de antiguos edificios coloniales una playa hermosa un muelle encantador y comida deliciosa este poblado también cuenta con al menos cuatro miradores ubicados estratégicamente desde los cuales se puede observar la gran cantidad de aves migratorias que cada año arriban entre las que destacan el pato canadiense te recomendamos visitar sisal entre primavera y otoño para que disfrutes de sus playas tranquilas y cristalinas que se dan durante esta temporada de igual forma encontrarás dispersos en el pueblo vestigios de las antiguas haciendas y edificaciones prehispánicas que probablemente fungían como enlace comercial con el resto del golfo de méxico tetela de ocampo puebla ubicado en el corazón de la sierra norte del estado de puebla este pueblo ofrece extraordinarios paisajes naturales desde sus miradores que van desde infinitos bancos de neblina imponentes cañones gigantescas cascadas manantiales de aguas cristalinas y bosques frondosos el centro de tetela conserva la arquitectura tradicional con calles empinadas fachadas encaladas y grandes alerones aquí también se localiza el palacio municipal el zócalo el museo de los tres juanes la iglesia dedicada a la virgen de la asunción y los portales del palacio que cuenta con una sala que exhibe diversos documentos objetos imágenes del sexto batallón de la guardia nacional y los personajes ilustres de tetela tonatico estado de méxico tonatico es un pueblo colonial con mucho encanto que cuenta con movimientos históricos aguas termales y bellezas naturales se encuentra muy cerca del estado de guerrero por lo que comparte un delicioso clima templado el principal atractivo natural de tonatico son las fantásticas crutas de la estrella estas cavernas se encuentran adentro del cerro de la estrella y en su interior se pueden observar impresionantes formaciones como estalactitas y estalagmitas aquí también hay un río subterráneo el cual se puede descender haciendo rápel otros atractivos naturales son el parque del sol donde se encuentra el santo de zopantitlán una imponente cascada de más de 50 metros o el balneario municipal que es de aguas termales que emergen de las profundidades a 37 grados centígrados en el centro del poblado se encuentran interesantes construcciones como la iglesia de nuestra señora de tonatico que fue erigida por frailes franciscanos en el siglo 17 o su plaza central donde alrededor se pueden encontrar restaurantes de comida típica neverías y algunas tiendas de artesanías se empuela hidalgo ubicado en el sur del estado de hidalgo que en tiempos prehispánicos estuvo habitado por toltecas y chichimecas el nombre de este pueblo proviene del náhuatl que significa lugar de veintes se empuela es un lugar con un abundante patrimonio cultural destaca su corredor de haciendas con más de 13 las cuales estuvieron dedicadas a la producción de pulque entre los monumentos históricos de zempuala podemos encontrar la picota o rollo de zempuala que tuvo como función aplicar el castigo público a los infractores el acueducto de fray francisco de tembleque en el centro del poblado también se encuentra el imponente ex convento de todos los santos mismo que fue fundado entre 1570 y 1580 por frailes franciscanos con esto llegamos al final de este vídeo si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like para ayudarnos a traer más contenido para toda la comunidad viajera hasta luego